Luego de 7 libros, 10 años y 8 películas, la historia contada en el cine del joven mago Harry Potter llega a su final con el estreno de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte que hace su estreno oficial en cines en todo el mundo el próximo viernes 15 de julio La semana pasada Londres recibió a fanáticos y seguidores quienes desde antes del estreno estuvieron bajo el sol y la lluvia haciendo filas para ser los primeros en recibir los brazaletes y estar dentro del recinto que recibiría a las estrellas que interpretan a los personajes en la cinta en esa gran premiere mundial de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte la última premiere en la historia del joven mago Mientras los fanáticos esperaban, los actores cumplían una serie de compromisos con la prensa mundial que nos incluían y que me dio la oportunidad de conversar nuevamente con algunos de los actores de la cinta quienes compartían sus sentimientos sobre la despedida de la saga de Harry Potter Luego de las entrevistas fuimos a la conferencia de prensa en donde muchos de los actores de la cinta se reunieron para una sesión de fotos y también conversar con los medios internacionales sobre el gran final Emma Watson, Robert Greene, Ralph Fiennes, Matthew Lewis, Tom Felton entre muchos de los artistas de las películas de Harry Potter compartieron anécdotas y sus momentos favoritos de la saga como Ralph Fiennes, quien reveló que daría a conocer el secreto de Voldemort que debajo del largo disfraz que lo hacía caer muchas veces usaba unas panty medias y que era el hazmerreír del equipo de producción El gran ausente de la conferencia como pudieron observar fue Daniel Radcliffe que interpreta a Harry Potter, quien envió una entrevista desde Nueva York en donde tiene un compromiso con una obra teatral que le impidió estar en las conferencias de prensa y entrevistas con los medios internacionales El jueves pasado fue el estreno mundial de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 y desde temprano fui a Trafford Square, sede de la premier más importante de la historia británica y que cierra el ciclo de las películas de Harry Potter Y el mal día continúa aquí en Londres para el estreno mundial de Harry Potter Estamos aquí nuevamente en la plaza de Trafford, Trafford Square donde se realizan grandes eventos Esta es la primera premier mundial que se va a realizar en esta plaza Y miren, lloviendo, todo el mundo con sus paraguas Ahí van a desfilar los artistas esta tarde Ojalá escampe un poquito porque la lluvia está cada vez más intensa pero hay mucha gente que está todavía con sus paraguas, todo el mundo esperando Hay una barricada a todo lo largo alrededor de la plaza pero la gente sigue, los fanáticos están allí pendientes Como por arte de magia, la lluvia desapareció tan pronto se abrió la alfombra roja Los fanáticos emocionados compartían sus historias y esperaban a los protagonistas que uno a uno llegaban para hablar con la prensa, los seguidores y celebrar esta última película que nos muestra la batalla final que en ocho películas han venido preparando Harry Potter y Lord Voldemort Luego de un viaje directo desde Nueva York, finalmente llegó Daniel Radcliffe quien estaría en la ciudad por solo 24 horas Él, junto a sus compañeros, muy emocionados agradecieron a los fanáticos por el apoyo de estos 10 años y coincidieron de que esta experiencia ha sido la mejor de sus vidas Además, Radcliffe dijo que la historia de Harry, a pesar de llegar al final en el cine no morirá, ya que quedará viva por siempre en el corazón de todos los seguidores Más adelante les daremos un adelanto de las entrevistas con el elenco de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 que ustedes podrán disfrutar a completas la próxima semana aquí en Acceso Total ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!